Y en esta ocasión hablaremos de un tema súper interesante, que es el Machine Learning por JavaScript. Yo soy Arreba Pato de Turing, un Padawan Developer, co-líder del Developer Circle de Ciudad de México y contribuidor para los GDGs en Ciudad de México, como lo puede ser el GDG PN. Así que, vamos a comenzar. Y si ustedes son como yo, seguramente han tenido muchas dudas alrededor de cosas que han visto normalmente en el día a día. ¿Cómo lo puede ser cuando ven ejemplos de gente que utiliza cámaras para detectar cuando sus gatos tienen ratones y llegan a la casa y con palancas electrónicas le cierran la entrada hasta que el gato lo suelta en la entrada? O en series televisivas o online, como lo puede ser Sancomali, cuando veíamos este capítulo en el cual buscaban y reconocían patrones en busca de un hot dog para saber si era o no era un hot dog. Justamente esto es uno de los casos de implementación del Machine Learning. Así que hoy vamos a ver de qué vamos a hablar. Hoy hablaremos sobre qué es el Machine Learning, cómo funciona, cómo es que JavaScript y el Machine Learning funcionan directamente en el browser, qué es TensorFlow.js y qué es Brain.js, y haremos nuestros primeros modelos de Machine Learning. Así que comencemos hablando sobre cómo funciona o qué es el Machine Learning. En este caso, hay que entender que cuando nosotros intentamos resolver un problema, como lo puede ser, en este caso, hacer un batido de frutas o un jugo, lo primero que necesitamos son frutas. Por ejemplo, en este caso tenemos una lima, un naranja, un mango y posiblemente nos hagan falta fresas. Y necesitamos una serie de pasos a seguir, una receta. Y de igual forma, después de que ya pasa nuestra receta, tenemos como resultado nuestro amalteado batido de frutas. Entonces, poniendo como ejemplo esto, si nosotros lo pasamos al área de ciencias de la computación, tendríamos una estructura muy similar. En este caso, nuestras entradas, nuestra fruta, serían nuestros inputs. La serie de pasos que tendríamos que seguir serían nuestros algoritmos. Y nuestra salida o nuestro resultado sería nuestro output. Si esto lo pasamos al área de la intervención artificial en Machine Learning, tendríamos que cuando nosotros tenemos un input que podría ser cualquier imagen, nuestro algoritmo debería de ser capaz de detectar objetos o patrones. En este caso, tendríamos que decir o dar un resultado, qué es lo que estamos encontrando en esta imagen. Pero nuestra computadora, para poder hacer este tipo de acciones, primero tendrá que hacer algunos procesos, como lo puede ser retirar imágenes o retirar color. Y a través de esto, empezar a trabajar bit por bit. Entonces, una vez que ya trabajamos bit por bit y color por color, y pixel por pixel, podemos generar un algoritmo con el cual detectar qué es lo que estamos viendo. Pero no todas las veces funciona. Y esto es algo muy interesante, porque si con este modelo intentamos reconocer patrones de otros que no están identificados dentro de nuestro modelo, como lo puede ser dígitos, números, letras, caracteres o otro tipo de elementos, es muy probable que el resultado no sea el esperado. Por ejemplo, nos puede decir que es un perro. Y en este caso, nuestro modelo realmente se podría decir que es inteligente. Y esto es algo súper, súper interesante, porque regresamos otra vez al área de inteligencia artificial, que es justamente qué es la inteligencia artificial. Si nosotros quisiéramos interpretar que si nuestro modelo, nuestra máquina es inteligente, desafortunadamente sí lo es, pero es inteligente para algunos casos en específico. Y esto es algo muy interesante, y es a lo que se le conoce como ingeniería del conocimiento. ¿Cuál es el alcance del aprendizaje de lo que estamos haciendo? Y el caso de uso en el cual lo vamos a implementar. Entonces, identificando qué es inteligencia artificial, inteligencia artificial lo podemos considerar como la ciencia que hace que las cosas sean más inteligentes. Y al igual que los humanos, no son perfectos, están llenos de errores. Y en resumen, Machine Learning es poder construir máquinas que sean capaces de aprender. Ahora, nos hace falta algo muy interesante y muy importante. ¿Cómo es que funciona el Machine Learning? Y en este caso, hay un concepto muy, muy importante que son las redes neuronales. Y estos son funciones con las que nosotros podemos enseñar a nuestras máquinas a aprender a través de múltiples capas. Nosotros, al igual que en el anterior, tenemos un input, que en este caso son gatos o perros. Estos gatos pasan en diferentes niveles de procesamiento y métodos con los cuales vamos puliendo la información. La vamos limpiando, la vamos tratando y vamos generando el aprendizaje. Y al final tendríamos una salida. Otra vez tenemos nuestro input, que es que nos diga si es un gato o es un perro o qué es lo que estamos reconociendo en ese tipo de imágenes. Entonces, esto está fundamentado en matemáticas muy básicas. Nosotros tenemos nuestro input, que en este caso son nuestras entradas x1, x2, x3, las cuales se ven afectadas por una variable que son los weights o los pesos, los cuales determinan cómo vamos a ir aprendiendo con base a otras neuronas. Y finalmente tenemos nuestras neuronas, que son y1, y2, y3, yn, de acuerdo a las que estamos utilizando. Y estas van a ser la predicción de lo que vamos a estar obteniendo. Y la función de la suma de las diferentes multiplicaciones entre los pesos y nuestros inputs, se le va a conocer como una función de activación. Así que nosotros podemos tener muchísimas neuronas trabajando con todos los pixeles que contiene una imagen. Por ejemplo, poniendo de nuevo el caso del píxel del carácter número 8 o del número 8, tenemos que el píxel tiene 28 x 28 píxeles dentro de la misma imagen. Y cada píxel es procesado por cada una de las neuronas. Entonces tenemos 784 píxeles siendo procesado por 10 neuronas. Si recuerdan sus materias básicas de ciencias de la computación, o si todavía no llevan materias básicas de ciencias de la computación, deben entender que en computación no comenzamos del 1 al 10, sino que comenzamos del 0 al 9. Y esto representaría 10 entidades o 10 objetos o elementos. Entonces, este proceso se lleva a cabo una y otra vez por cada una de las neuronas, generando diferentes valores. Y la sumatoria de todos estos valores nos va a dar una predicción. En este caso podemos utilizar un algoritmo de descenso del gradiente para tener la aproximación más cercana al resultado que nosotros queremos obtener a partir de una probabilidad. Algo como lo que estamos viendo aquí en pantallita. Así que, recapitulando un poco, cuando nosotros procesamos cada uno de estos píxeles por cada una de nuestras neuronas, tenemos que los 784 píxeles que están siendo procesados, al ser afectados por la suma de todos los píxeles más el bias, y en este caso nos regresaría una función, el SOCMAX. Que en este caso, SOCMAX sería nuestra salida de nuestras neuronas, que serían nuestras neuronas outputs. Y esto representaría parte de lo que podría ser una predicción. Pero para esto necesitamos ver el siguiente diagrama. Si nosotros empezamos a hacer cada uno de estos match pixel por pixel por cada uno de los wakes que estamos trabajando, al momento de que nosotros terminamos finalmente el procesamiento y hacer el broadcast más el bias, más, en este caso, el pesos, más, bueno, que está siendo multiplicado por cada uno de los píxeles de entrada, vamos a tener que la salida va a ser nuestra predicción. A lo que tendríamos que Y es igual a nuestra predicción, siendo Y nuestra neurona, SOCMAX, nuestra función de la línea aplicada, y cada una de nuestras imágenes que van a ser procesadas pixel por pixel, va a ser representado por X, el cual va a ser multiplicado a su vez por la función de los pesos, más los bias que nosotros vayamos encontrando. Y esto sería representado como un tensor o como una estructura compleja. Esto es muy interesante porque nos lleva a otro tema. Mientras más capas tengamos dentro de nuestra aplicación, podemos entrar a un concepto al que se le conoce como Deep Learning, a lo que podemos identificar de la siguiente manera. Entonces, resumiéndolo un poco, podemos decir que Inteligencia Artificial o Artificial Intelligence es la ciencia de hacer las cosas inteligentes, Machine Learning es construir máquinas capaces de aprender, y las redes neuronales son un tipo de algoritmo de Machine Learning, las cuales pueden tener diferentes tipos de estructuras y arquitecturas. Para más información, por ejemplo, de este tipo de diferentes arquitecturas, les recomiendo muchísimo una documentación que se llama Neural Networks Zoo, o el zoológico de las redes neuronales, la cual está súper cool como para empezar. Y ahora, pasando a qué es JavaScript, algo muy interesante que me gustaría como empezar a hablar de JavaScript es por qué tendríamos que hacer Machine Learning en JavaScript. Y lo primero que salta a la duda es por qué no deberíamos hacer JavaScript o Machine Learning. En este caso, JavaScript hoy día ya es un lenguaje muy práctico, es uno de los lenguajes más utilizados, más populares en Stack Overflow, incluso salió como uno de los lenguajes de programación más rankeados, salió en el top 1 del 2019. Es uno de estos lenguajes de programación que no son muy queridos por los científicos de datos, pero sin embargo tenemos librerías muy, muy, muy potentes como D3 y como TensorFlow.js y como MLE5.js, que es una librería de Machine Learning dedicada a partir de P5. Y trae como cosas muy chidas, ¿no? Porque hoy día ya hay muchísimos developers backend de JavaScript muy prácticos que pueden hacer interacciones directamente del lado del cliente, tanto como del servidor, y podemos ir conectando procesos y tener redicción en tiempo real dentro del browser. Y eso es algo muy interesante porque si ya lo tenemos directamente del lado del cliente, podemos hacer predicciones y analytics directamente ahí y ya nada más regresar el output hacia nuestro lado. Algo que hay que tener en cuenta es que a pesar de que JavaScript es rápido, hay lenguajes más rápidos como Go, que también son ocupados y que son más potentes para Machine Learning y hay lenguajes que son los más rápidos, como C++ y C, como para hacer este tipo de implementaciones. Entonces, a pesar de lo que se tiene creído, de que JavaScript es muy lento, la verdad es que hoy día JavaScript ya no es tan lento, JavaScript ya es muy potente y hay algunas cosas que han ayudado a esto, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, que en comparación con lenguajes como lo era R y Python, JavaScript ha ido ganando muchísimo terreno, han ido desarrollando muchísimas librerías, muchísimos kernels y cores que permiten que el browser sea cada vez más potente. Y de la misma manera, el desarrollo que ha tenido Node.js ha sido impresionante. Así como el trabajo directamente con los web workers y también las implementaciones que se han hecho de C y C++ para que los navegadores sean muchísimo más veloces ha sido muy crucial. Así como que también los entornos de desarrollo han sido más rápidos para JavaScript y la adopción es más sencilla, más rápida y más accesible, por así decirlo. Pero sobre todo viene algo muy, muy, muy interesante y es que se avecina WebAssembly. WebAssembly es un proyecto súper intenso comenzado por Mozilla Developers que ha sido tomado también y retomado por Google, Microsoft y Mozilla y Apple y que trabaja directamente con el bad code de nuestra web. WebAssembly hace drásticamente rápido todo lo que es el trabajo con el navegador, con el browser y esto es algo súper, súper importante porque el hecho de que ya tengamos WebAssembly nos permite que nuestros componentes tengan capacidades que antes no tenían y que puedan interactuar directamente de una manera muy, muy, muy potente con lo que sería JavaScript de una manera semántica. Y por otra parte, también tenemos que para los desarrolladores se ha vuelto muy, muy potente para poder hacer acciones o para poder realizar acciones muchísimo más complejas como lo puede ser el Machine Learning. Así que pasando a otro tema, vamos a comenzar a hablar sobre las librerías que podemos utilizar y a ver nuestros primeros demos. Así que para comenzar, comencemos hablando con la más sencilla o una de las más sencillas para iniciar, que es Brain.js. Necesitaba tomar café. Y Brain.js es un GPU o una librería de GPU acelerada o aceleradora de GPU que trabaja principalmente con redes neuronales escritas en JavaScript, en nuestro browser o en Node.js. Es simple de utilizar, es rápida y sobre todo es muy sencilla de usar. Entonces, otro de los grandes pros que tiene es que al ser súper fácil o simple de utilizar, nosotros no tenemos mayores dificultades o necesitamos tener un conocimiento muy profundo sobre redes neuronales para comenzar a trabajar con nuestros primeros ejemplos o para poder desarrollar nuestros primeros demos. Y eso es algo que vamos a empezar a ver a continuación. Por ejemplo, acá de este lado tengo el CDN, en este caso de Brain.js, y es la manera en la cual nosotros tendríamos que integrarlo. En este caso tenemos el script que vamos a utilizar, Brain.js, mandamos a llamar nuestro package.json y lo que vamos a hacer ahora es integrar nuestro primer neurón. Lo que vamos a hacer es como el hola mundo para inteligencia artificial. Vamos a ver qué es. Entonces vamos a poner estos cups. Y veamos. Vamos a hacer una función de export para lo cual vamos a poner nuestros inputs. Cuando nosotros tengamos un input de 0 y 0, nuestra salida, que sería nuestra output, tendrá que ser 0. Vamos a copiar esto para ya nada más copiar y pegar. Vamos pegando esto por acá. Y si tienen dudas, igual nos lo pueden dejar en los comentarios y vamos respondiendo. Acá ya abrí en mi pantalla los comentarios. Entonces ahorita vamos viendo alguna pregunta que les vaya surgiendo, algún tema que tengan o cosas por el estilo. Entonces, ¿cómo va a funcionar esto? Cuando nosotros tengamos 0 y 0, la respuesta que tenemos que obtener es un 0. Cuando nosotros tengamos un 0 y un 1, vamos a tener que responder que vamos a tener un 1. Cuando nosotros tengamos un 1 y un 0, vamos a responder que nos tiene que devolver un 1. Y cuando nosotros tengamos un 0, nuestra salida tiene que ser obligatoriamente un 0. En este caso, para que nosotros podamos comenzar con nuestra red neuronal, lo primero que tenemos que hacer es instanciar a nuestra red neuronal. Así que con el método, bueno, vamos a declarar nuestra pequeña red neuronal. Lo vamos a declarar como net. Vamos a decir que net es igual a new. y vamos a instanciarlo directamente de brain. Y brain, a su vez, contiene, en este caso, el elemento de neurona. Network. Estoy revisando la conversación para ver si no tienen dudas hasta el momento. Igual, comentarios nos pueden ir dejando ahí de algo que les vaya surgiendo duda. Lo vamos aclarando. Y ahora vamos a decir que vamos a necesitar una capa oculta. Algo que en inglés se le conoce como hidden lawyer. Entonces decimos que nuestras capas ocultas, en este caso, lo que quiero son tres capas. Declarar de la siguiente manera. Le digo que quiero tres capas ocultas. Si quieren, esto ya lo hacemos un poco más pequeño para acá. Y decimos, va. Acabamos de declarar nuestra red. Vamos a instanciar directamente de brain. Y de brain, quiero que me generes una red neuronal, neural network, que va a contener a su vez una capa oculta, en este caso, como hidden ledgers. Posteriormente, puse doble punto y coma. Y ahora, posteriormente, lo que necesitamos hacer es construir nuestra data de entrenamiento. Entonces, para poder generar nuestra data de entrenamiento, necesitamos hacer un pequeño arreglo. Entonces, vamos a ponerlo como training date. O training data. Más bien, training data, no de fecha. Y ahora, una vez que ya tenemos esto, abrimos nuestros corchetes. Abrimos también nuestras llaves. Y colocamos estos ceros. Voy a construir el primero para poder replicar los siguientes. Como ya saben, necesitamos poner nuestros inputs. Entonces, declaramos de la siguiente manera nuestros inputs. Declaramos que lo primero que vamos a recibir va a ser el de cero, cero. El siguiente que vamos a declarar, colocamos una coma, va a ser nuestra salida. ¿Qué es lo que esperamos en este caso de nuestra salida? Este tipo de entrenamiento se le conoce como entrenamiento supervisado. Lo que tenemos son unos casos ya especificados de cómo se comporta nuestro, en este caso, nuestro algoritmo, nuestro modelo. Y a partir de estos, vamos construyendo modelos muy similares con los cuales nuestra máquina pueda detectar si entran dentro del banco de los aceptados o de los que no están aceptados. Vamos a colocar aquí un 1. Y si recuerdan, aquí es 1, 1. 1 y los 2 últimos ya quedaron. Entonces, se dan cuenta, nuestro tipo de data con la que nosotros lo entrenamos es la data de los ejemplos que habíamos dado al inicio, de qué era lo que íbamos a hacer. Ahora, ponemos punto y coma. Y lo que tenemos que hacer ahora es mandar a llamar a nuestra red neuronal como net.train. Y mandamos a llamar a nuestro training data. Una vez que ya tenemos a nuestra data de entrenamiento, que en este caso necesitamos llamarla como train. Y por si acaso copio por acá para evitar que tengamos unos errores de semántica. Un error de dedo por ahí. Ahora vamos a poner un console.log. Y una vez que ya tenemos nuestro console.log, vamos a mandar a llamar a nuestra red neuronal. Y le vamos a decir que corra el entrenamiento. En este caso, ya pasó el entrenamiento. Lo que tendríamos que hacer es ver qué es lo que nos arroja. Cuando nosotros les decimos que el resultado, o en este caso nuestro demo, nuestra prueba, son dos valores, 0 y 0. Abrimos nuestra pequeña consola. JavaScript por acá. Cámara. Está atrasando un poquito. Sabemos qué es lo que nos arroja nuestro primer modelo. Inspeccionamos esto de acá. Ok. Vamos a darle acá. E inclusive podríamos poner algún tipo de alert que nos igual devuelva cuál es el resultado. Nuestra red va a tronar aquí porque no tenemos... Está mal escrito. Y decimos... Está bien. Parece que ya está bien. Ahorita otra vez lo volvemos a guardar. Y vamos a volver a acorder este pequeño elemento de acá. Veamos qué es lo que nos está diciendo. Nos dice que el tipo no ha sido cachado. Que nuestra red neuronal no contiene el constructor que estamos definiendo. Ahora vamos a ver qué es lo que está pasando. Nuestro constructor está bien definido. Nuestro nombre está bien definido. New ha. Nuestro brain está acá. Tenemos nuestro... Es que acá era neural. Lo siento. Network. Entonces ahora otra vez podemos aguardar esto de acá. Y guardemos de nuevo nuestro pequeño script. Entonces, como podemos ver, nos dice que el resultado es 0.056, que es un resultado por debajo del 1. Y este es un resultado muy cercano a 0. Entonces, por ejemplo, dijéramos que nosotros ponemos un resultado que nosotros sabemos que nos va a regresar un 1. Como por ejemplo, podría ser un 1.0... Bueno, 1,0. Y quedaría de la siguiente manera. Si se dan cuenta, el resultado es muy cercano a lo que sería el 1. Si se dan cuenta, ahorita ya es un resultado de 0.93, lo cual ya es algo muy cool, porque ya es un resultado relativamente elevado. Y si nosotros, por ejemplo, agregáramos otro tipo de inputs por acá, por ejemplo, una función art o una none, o algo por el estilo, si recordáramos la función del tipo none, como lo podría ser así, decimos que solamente va a ser verdadera, en este caso solamente va a ser una, cuando ambos métodos sean verdaderos. Entonces, podríamos entrenarlo con un método que diría que si 0 y 0 es 0, 0 y 1 es 0, 0 y 1 es 0, y 1, 1 es 1. Entonces, pasando a este tipo de ejemplos, podemos entrenar nuestra data de la siguiente manera, diciendo que 0 es 0 es 0, 0 es 0 es 0, y que, bueno, con 1 y 0 es 0, y 1 es 1, debería de dar 1. Si nosotros entrenamos con eso nuestra red neuronal, tendríamos que tener un resultado muy similar a lo que deberíamos esperar, que en este caso sería un 0. Si nosotros salvamos nuestra ejecución, volvemos a ejecutar nuestro código, limpio acá la consola, veríamos que el resultado que esperábamos es menor al que nosotros necesitaremos como para decir que es satisfactorio. Pero, sin embargo, si le ponemos 1 a 1, ahorita que ejecute, veremos que el resultado va a ser muy cercano a 1. Entonces, si quieren, volvemos a ejecutar esto de acá. Ah, si se dan cuenta, ahora salió que el resultado es muy cercano a 1, que es 0.86. Eso es algo súper cool. Ahora, vamos a regresar a nuestra presentación y vamos a mostrar más ejemplos. En este caso, también otra de las librerías muy potentes es TensorFlow.js. TensorFlow es muy, muy potente y tiene muchísimos elementos muy interesantes. Acerca de TensorFlow. TensorFlow es una librería de Machine Learning para JavaScript, en este caso, o para Python. También soporta diferentes lenguajes como los Java, que nos ayuda sobre todo al desarrollo de modelos de Machine Learning en JavaScript, usando Machine Learning directamente en nuestro navegador y en nuestro Node.js. Pero hace cosas muy, muy, muy cool. Hablando un poquito sobre la arquitectura, en este caso, TensorFlow funciona de la siguiente manera. Nosotros tenemos como nuestro kernel de nuestro browser, el WebGL, que es como lo que le está dando todo el poder detrás para que pueda ejecutar de una manera muy agresiva. Y por debajo de Node.js tenemos los TensorFlow CPS, el GPU y la TPU. Y con estos podemos trabajar directamente con la capacidad de la memoria visual y virtual para poder exportar todos estos recursos y optimizarlas al máximo para poder ejecutar scripts y también algoritmos y modelos muy pesados o muy grandes o que necesitan muchísima capacidad de cómputo directamente de nuestro browser. Y, posteriormente, tenemos una capa intermedia que es de la Ops API, que funge como un intérprete entre lo que se tiene que ejecutar directamente en el browser y, en este caso, nuestro Node.js, en nuestro back. Y con esto generar unas interpretaciones y unos modelos muchísimo más complejos. Y, finalmente, tenemos nuestras Louders APIs, que es como nuestra última capa de acceso antes de que nosotros podamos pintar algo directamente del lado del cliente. Esto forma parte directamente de lo que es la arquitectura de TensorFlow y esto es como a grandes rasgos cómo es que funciona. Pero, por otra parte, tenemos algo muy interesante con Tercer Flow, que son los tensores. Los tensores pueden venir desde una dimensión, dos dimensiones, tres dimensiones o n dimensiones y sirven perfectamente para darle forma a volúmenes de datos abstractos. En este caso, por ejemplo, a imágenes, como lo pueden ser modelos tridimensionales, como lo pueden ser representaciones numéricas a partir de puxeles, etcétera. Y, como les comentaba, estos volúmenes de datos se dividen en diferentes cuadrantes, por así decirlo, dentro de nuestros mismos tensores, los cuales se empiezan a procesar por cada uno de estas como si fueran capas de implementación y que son multiplicados por las capacidades directamente de los pesos. Como ya lo habíamos visto, hay algunos modelos que al implementarlos ocupan redes neuronales y se dividen de la siguiente manera. Nosotros tenemos la entrada de nuestros tensores, se dividen por cada una de las capas de implementación, son multiplicadas, generan un aprendizaje, el aprendizaje es reforzado y se vuelve a mandar a otras capas que también los procesan y vuelven a trabajar una y otra vez. Estos procesos tienen diferentes tipos de poolings o pools de datos con los cuales nosotros vamos trabajando. Y es que hay algunas arquitecturas o estructuras que lo que hacen es procesar datos y guardarlos en el pool dentro de la misma capa o hay otros que directamente los mandan a otra capa o los mandan directamente a otro pool dentro de otra capa. Y esto sirve sobre todo para la generación de data a través de data. Y entra uno de los conceptos de Machine Learning y Data Science y también de Big Data, que es que data genera más data. Y esto es algo súper interesante porque nosotros podemos encontrar datos que no sabíamos que teníamos a partir de datos que ya sabemos que sí teníamos. Es algo un poco conflictivo y suena algo un poco rebuscado, pero la idea es algo simple. Si yo sé que la chica que me gusta, a ella le gusta, por ejemplo, Diego, entonces yo debería de inferir que es muy difícil que yo le guste. Esto es algo SAT, pero es una forma en la cual yo puedo inferir data a través de otra data. Y normalmente necesitamos muchísimos datasets muy ricos de datos, como lo puede ser este dataset de imágenes, que normalmente se ocupa para reconocer imágenes y que es el que vamos a utilizar para generar nuestro modelo directamente. Y vamos a hacer un modelo muy interesante con TensorFlow. Esto es algo muy, muy pro porque ahorita vamos a ver cómo se puede interpretar o implementar con otras librerías. Por ejemplo, cuando nosotros trabajamos con un dataset como el anterior que tenemos por acá, trabajamos cada imagen pixel by pixel y la imagen es procesada en cada uno de sus valores a través de tensores, los cuales son representados a través de arreglos en cada una de estas celdas. Cada una de estas imágenes tiene un valor y cada uno de estos valores se representa en estas celdas, las cuales se multiplican a su vez por el valor que se encuentra en pesos y que se ve representada directamente por la función de la matriz inversa de cada uno de estos tensores. Y el resultado de esto nos va a dar un valor muy específico, un valor con el cual nosotros podemos representarlo y decir, hey, este es un coche porque tiene este tipo de valores. ¿Esta estructura le recuerda algo? Sí, es nuestra vieja amiga la función de activación que nosotros ocupamos para hacer predicciones. En este caso, nuestra predicción es cuál es el valor que nosotros necesitamos, cuáles son los pesos que vamos a ingresar, que en este caso son estos de acá, los datos de las imágenes, que en este caso son estos de acá, que multiplicamos imágenes por pesos y en este caso, en algunas implementaciones, es muy recomendable que utilicemos bias, que es como el sesgo cognitivo con el cual nosotros podemos decir, hey, eso es rojo, se parece a un coche, pero si lo veo desde lejos, podría ser una moto tal vez, podría ser un camión, podría ser un helicóptero, I don't know, necesito contexto para poder definir que ese contexto no rompa el simbolismo o el nombre de la imagen o el elemento que estamos buscando. Y a través de las funciones de activación podemos definir si es que realmente esto es un objeto, un elemento muy similar a lo que estábamos buscando o no. Algo que hay que tener en cuenta que es así como un bot, sin embargo, hacer Machine Learning con TensorFlow no es tan sencillo, porque TensorFlow es una librería que requiere muchísimos conocimientos, que contiene muchísimos elementos, que contiene muchísima documentación en la cual hay que ingresar, hay que empezar a estudiar, hay que empezar a analizar y que por ejemplo para estudiantes, personas que van empezando, tal vez sea un reto bastante interesante, pero también muy difícil de afrontar. Entonces puede ser algo complicado si van comenzando, pero afortunadamente podemos correr Keras directamente sobre TensorFlow y Keras tiene una capa de implementación más sencilla de lo que tiene TensorFlow. ¿Recuerdan que nosotros teníamos una amiga, nuestra amiga arquitectura? Hubo algo que no les comenté de esta arquitectura y es que nuestra arquitectura, en este caso, TensorFlow trabaja directamente dentro de la capa del OPS API y la última capa de implementación la que trabaja directamente con el usuario es donde funciona Keras y esto es algo súper interesante porque nos da muchísima capacidad de cómputo en cuanto a TensorFlow.js, pero sin embargo, Keras nos permite trabajar modelos de Machine Learning de una manera muy sencilla, muy fácil de entender y de una manera muy, muy práctica. Entonces, esto hace Keras muchísimo más amigable que utilizar directamente TensorFlow y nos permite trabajar modelos un poco más interesantes. Vamos a comenzar algo más pro, algo un poco más deep, que es comencemos a construir nuestros primeros modelos. Voy a tomar un poco de café. Esperen un tantito. Ah, ya lo necesitaba, lo siento. Uf, ufas, ufas. Si tienen duda, los veo acá en los comentarios. Creo que todo va bien. estamos checando acá los comentarios. Hay quienes comentan que quieren unos tutoriales de Python y en este caso también preguntan sobre predicciones en tiempo real. Ahorita vamos a hacer un caso con TensorFlow de tiempo real. No se desesperen. Estamos trabajando en cursos de Python, eso es algo muy interesante y las transmisiones sí se quedarán guardadas, entonces no se preocupen por eso. ¿TensorFlow es público? Sí, TensorFlow es una librería que principalmente funcionaba o formaba parte del core de Google para hacer predicciones y poder hacer modelos que pudieran segmentar datos, analizar datos, buscar, investigar, encontrar y darle orden a los volúmenes de datos que ellos manejaban que finalmente hace unos cuantos años dejaron públicos. Entonces TensorFlow es completamente libre, ustedes pueden hacer sus propios modelos y ahorita hay competencias de TensorFlow para que ustedes entren en estas competencias o hackathons y generen soluciones sociales a partir de los modelos. Creo que vamos súper cool, vamos en tiempo y vamos a pasar ahora a la construcción de nuestros modelos. Entonces, para la parte de tiempo real no se preocupen tanto, la verdad es que uno de los principales problemas que tenemos trabajando con modelos en tiempo real es la capacidad de cómputo y con los browsers sobre todo va a funcionar de la capacidad que tengamos de la conexión a internet. Muchos de nuestros dispositivos móviles que hoy tenemos de gamba media y alta hacia arriba ya tienen capacidades como para poder correr en este caso procesos en tiempo real sin ningún problema. Lo que hay que tener en cuenta es la complejidad que tenemos que tener en cuenta al construir estos algoritmos porque estos tipos de algoritmos si van a estar directamente del lado del cliente y van a estar consumiendo data en tiempo real todo el tiempo, van a alentar muchas otras aplicaciones o procesos que estén corriendo dentro de nuestra web y posiblemente podrían pegarle a otras cosas de implementación. Algo que podrían implementar por ahí es el uso de TensorFlow Lite el cual se encarga de reducir y optimizar los modelos y estos ya los pueden embeber directamente en aplicaciones como lo puede ser una aplicación nativa en iOS o Android que consumen menor cantidad de datos sin dejar de lado su principal algoritmo. Ah, súper cool. Así que después de esto vamos a comenzar a ver nuestro primer modelo. Como ya habíamos visto Brain.js es muy sencillo. Entonces si nosotros queremos hacer un pequeño modelo de predicción en este caso que pueda predecir por ejemplo cuando una frase es negativa o positiva para decir si es happy o no es happy tenemos que utilizar algo como lo que viene. Primero volvemos a llamar nuestro DNS en este caso mandamos a llamar a Brain.js y mandamos a llamar a la versión 1.6.0 y nuestro package.json. Ahora en la parte de la data de entrenamiento nosotros vamos a ingresar la data con la cual nosotros vamos a querer hacer predicciones. En este caso yo le puedo poner aquí en español o en inglés. Estoy muy contento. Y aquí le puedo agregar que la descripción es que ese modelo o que ese input representa algo que es feliz. Por otra parte yo le puedo decir también dentro de mi mismo modelo por ejemplo no, claro que me gusta. Como cuando le regalas unas flores a tu crush y ella te dice que oh sí claro que me gustaron. En ese caso es sarcástica o es algo sarcástico. no me siento bien o vamos a ponerle ella no me quiere ella no me ama eso sí lo voy a dejar sad vamos a cambiar esta de acá y aquí vamos a ponerle algo como de qué bueno me alegra verla me alegra que hoy la veré por ejemplo pero sabemos que eso no pasa porque cuarentena que hoy la veo mejor que hoy la veo y eso es algo muy excited que es como entusiasmado y bueno pasemos a lo que sigue en este caso nosotros otra vez volvemos a generar nuestra red neuronal pero ahora haremos un método de recurrencia los métodos de recurrencia lo que hacen es que analizan cada una de estas estructuras como si fueran cadenas porque en realidad estos inputs son cadenas de texto analizan cada uno de los eslabones de esta cadena y empiezan a analizarlo dicen me alegra que hoy la veo la veo la puede agregar junto con la cadena de hoy y hacer un encadenamiento y a través de esto poder hacer predicciones para decir hey estoy entusiasmado lo que vamos a hacer es que vamos a hacer sin iteraciones con un test de error o con un porcentaje de error o margen de error del 0.011 y esto es para evitar tener la menor cantidad de interacciones o en este caso de combinaciones entre las frases para evitar que el modelo no se sobresature de errores o de accidentes y también el número de interacciones es muy importante mientras mayor sea el número de interacciones mayor será la probabilidad de que sea un resultado muy acertado pero también aumenta la complejidad matemática y de procesamiento de nuestros algoritmos eso es algo que vemos en las materias de algoritmos computacionales estructuras de datos normalmente entonces por ejemplo si aquí le pongo ella no me quiere veamos qué es lo que pasa y si yo acá le pongo por ejemplo hoy la veo veamos qué es lo que me regresa por ejemplo vamos a ver otra vez nuestra consola vamos a inspeccionarla esto toma un poquito de tiempo pero igual en lo que carga esto lo sigo viendo en los comentarios y sigo comentando todas las dudas que tengan al respecto del tema sigo comentando por acá ok ya cargó nuestra consola en este caso la voy a guardar limpio mi consola le doy acá y vuelvo a correr vamos a correr esto de acá vamos a nuestro javascript acá vamos a nuestro código su resultado vamos a reducir esto mejor la capacidad de tiempo lo está deteniendo un poco así que no es una mala idea reducir el tiempo cambio de obtener un poco más de tiempo para ver otros demos volvemos a guardar volvemos a correr esto de acá igual por aquí comentan cuáles son como algunas tres herramientas públicas que podemos utilizar para procesamiento de machine learning directamente en nuestras aplicaciones por ejemplo con javascript tenemos librerías muy potentes como lo es p5 como lo es html no ml5 JS que también es muy buena tenemos brain JS que es totalmente pública también tenemos otras librerías como keras que como les comento es un intérprete directamente que funciona con con dentro flow y esto es más o menos lo que está haciendo en este caso nuestro error es muy pues es aceptado nuestro número de interacciones es bajo entonces cuando yo le regreso en este caso algo como de ella no me quiere ella no me quiere todavía no lo interpreta como algo sat necesitaremos más demos para que ella pudiera interpretar todavía más tipos de ejemplos en los cuales esto es un ejemplo sat entonces por ejemplo si cambio ella no me quiere en este de acá por ella no me ama o ingreso un ella no me quiere al momento de actualizar lo que va a hacer es que ahora va a predecir cuando uno de estos se encuentra dentro del contexto en el cual es sat y nuestro output es que cuando encuentre una nueva respuesta una nueva input muy similar a lo que ya teníamos anteriormente lo va a definir directamente como un estado positivo o negativo y a través de esto puede decir si es sat no es sat es sarcástico feliz o etc eso es algo súper cool y es justamente lo que pasa con las redes recurrentes que en este caso se procesan una y otra vez entre ellas empieza a hacer comparaciones entre los casos que tiene y recuerden que mientras más data tengamos mejor será el resultado de nuestras preguntas en este caso como ya agregamos un resultado muy similar a ella no me quiere entonces en este caso como ya tiene mayor número o mayor contexto para poder decir hey esta ya es una respuesta azar la regresa como una respuesta azar y mientras que en la anterior nos regresaba que era algo entusiasmado porque no tiene el contexto necesario para hacer ese tipo de interpretaciones ahora que ya construimos nuestro primer modelo pasemos a qué más puedo hacer con este tipo de interacciones y aquí vamos a comenzar algo súper pro que es que ustedes pueden hacer interacciones directamente con framework como lo puede ser angular o librerías como lo puede ser react o vies entonces veamos cómo se hace este tipo de integraciones lo primero que hay que hacer es que vamos a mandar a llamar a nuestra librería de javascript posteriormente vamos a llamar a nuestro modelo de imágenes ¿se acuerdan del modelo que les había dicho que ocupábamos para entrenar nuestra función de activación? pues justamente es este este es nuestro modelo de imágenes que vamos a estar utilizando vamos a quitar esa parte de allá para que lo veamos más y posteriormente vamos a mandar a llamar o vamos a cargar nuestras librerías de react que va a ser la librería con la que vamos a realizar este demo posteriormente lo que tenemos que hacer es mandar a llamar a nuestro javascript con el cual nosotros vamos a generar nuestro componente abrimos nuestro componente de javascript y una vez que ya lo tenemos acá podemos ver cuál es la estructura que tenemos vamos a guardar el cambio que hice de identación y bueno esto se va a mandar directamente en la raíz lo que generamos es una clase de tipo app que va a extender directamente de react y que va a tener las propiedades y en este caso los estilos que le acabamos de dar vamos a poder detectar imágenes en tiempo real y procesarlas a través de nuestro modelo nuestro ingreso va a ser por una parte nuestro modelo y nuestro vídeo nuestro modelo tiene el método de detección el cual al detectar un objeto va a lanzar directamente la predicción y va a decir cuál es el elemento que está encontrando y si es que no puede comenzar a detectar nuestra webcam lo que va a hacer es que va a mandar un alert que dice que nuestra webcam no puede ser detectada ahorita voy a ver si realmente funciona porque como estoy transmitiendo la cámara directamente en el streaming no sé si me permita sacar dos canales al mismo tiempo para que ustedes puedan ver este reconocimiento de imágenes en tiempo real entonces posteriormente lo que tenemos que hacer es un componente de do mode con el cual una vez ya montado nuestro componente volvemos a montar nuestro componente y en este caso cargamos nuestros elementos que es nuestra media que es nuestro vídeo nuestro audio nuestro streaming el que vamos a estar mandando directamente a nuestro modelo cargamos nuestro modelo preentenado le decimos que cargue directamente nuestro dataset de entrenamiento una vez cargado lo que vamos a hacer es empezarlo a procesar a través de una promise lo mandamos directamente al frame con el cual nosotros lo estamos comparando y al momento de hacer nuestro render lo que necesitamos hacer es mandar a llamar a nuestro vídeo a nuestro canvas que va a tener la interacción directamente y finalmente regresarlo todo dentro de nuestro react DOM como un render directamente de nuestra app entonces vamos a ver cómo es que funciona esto vamos a abrir nuestra consola y yo lo voy a levantar con Python 3 en este caso voy a levantar Python 3 con los comandos Python 3 guion em http server y esto me va a levantar un puerto por el 8000 ahora vamos por acá vamos a levantar nuestro localhost 8000 y veamos que es lo que nos devuelve sigo viendo acá en los comentarios si tienen feedback preguntas o algún tipo de comentarios aquí estamos para apoyarlos cierro esto de acá hey creen si está cargando la pantalla esto es algo super cool hicieron una pregunta que dice cuánta data deberíamos considerar que la predicción más acertada y la verdad es que esto entra dentro totalmente del contexto de data science y big data mientras más data tengamos mejor será nuestra predicción y mejor será de nuestra capacidad de cómputo en este caso la pantalla lo que está haciendo es que está entrenando mi cámara directamente con los modelos que tenemos y el video lo está utilizando para reconocer imágenes entonces puede tardar un poquito en lo que carga el modelo y en lo que hace la detección de elementos lo sigo contestando acá en los comentarios las dudas que tengan por ejemplo sobre todo algo que pueden utilizar es utilizar datasets muy ricos en data que tienen por ejemplo no sé medio giga en datos eso es algo muy muy bueno y una buena práctica es que ocupen el 70-30 por ejemplo el 70% de tu data lo vas a utilizar para entrenar tu modelo y aparte el 100% de la data la organizas de una manera random así de esta manera tu data no va a estar segmentada por ejemplo con dos historiales clínicos que el paciente comienza con un estado relativamente bueno y con el tiempo se va deteriorando entonces es muy necesario que hagamos un random directamente nuestra data el 70% lo utilizamos para entrenar y el otro 30% lo utilizamos como un método de testeo entonces con esto ya tenemos algo muy cool y como podemos ver en este caso estamos detectando elementos en tiempo real con react utilizando la librería de tensorflow y un modelo de datos directamente web con el cual entrenamos nuestra cámara que está pasando por nuestro componente o en este caso nuestro elemento de react y cuando nosotros pasamos a otro elemento como lo puede ser este celular también lo debería detectar entonces si se dan cuenta sale como cell phone si yo paso otro elemento como pudiera ser mi botella de agua podría decir que es una botella o otra persona Hydear ya ven por ahí va como que no lo detecta chido creo que debe ser por color igual miren ya lo detectó como persona entonces esa es una como de las nuevas implementaciones que podemos hacer podemos darle muchísimo poder de cómputo a cualquier dispositivo puede ser portable puede correr tanto en Firefox como lo puede ser Chrome como lo puede ser en Safari a través de trabajar directamente con JavaScript esto es algo súper potente y súper innovador ahora pasando al qué más podemos hacer con todo esto pues deberíamos pasar a cuáles son los próximos pasos ya vimos que ya podemos integrarlo directamente con librerías como lo es React como lo es Angular como lo es Vuees podemos hacer predicciones en tiempo real para detectar objetos para detectar elementos etcétera y algunos de los primeros cursos de training que tienen son por ejemplo estos del GDG que son los de Google Developer Training que están súper interesantes que están súper cool también tiene por ejemplo los cursos de entrenamiento de Deep Learning de PyTorch de Facebook Developer Circles y de Facebook Artificial Intelligence y también tienen canales de YouTube muy ricos y muy muy buenos como lo puede ser de Code Training la verdad es que yo sigo Code Training soy como uno de sus máximos admiradores tengo tres camisas de ellos y también su taza y su peluche la verdad es que está súper chido y en mi mochila siempre traigo el pin de Code Training la verdad es que tienen contenido muy bueno es como lo que aspiramos a hacer empato de tuning y eso es algo muy chido la verdad es que su lista de reproducción sobre la guía de Machine Learning para JavaScript me ha servido para integrar este tipo de cosas o este tipo de elementos dentro de nuestros trabajos y es algo súper interesante que nos ha permitido inclusive ganar premios les dejo el URL para que ustedes puedan acceder directamente a esta lista de reproducción de Code Training si pueden denle like síganlo tiene contenido muy cool en su comunidad ya lo invitamos a una plática a Developer Circles esperamos que nos diga que sí porque la verdad es que es uno de esos devs que admiramos mucho es uno de los máximos contribuidores en P5 una de las librerías más importantes de JavaScript y pues nada otros de los grandes medios que tenemos son AI Adventures de Google y también las TensorFlow.js.conf o las TensorFlow.conf que son los principales medios donde TensorFlow sale y que muestran sus principales documentaciones aportes y actualizaciones y es uno de los principales lugares donde ustedes pueden entender cómo es que la arquitectura de la web funciona con Machine Learning y JavaScript les dejo algunos bonus con los cuales yo hice los ejercicios y algunos de los demos por ejemplo yo me basé muchísimo en Nanonets para hacer el demo de React ahí pueden encontrar totalmente declutido o más bien desmenuzado este tipo de demos para que ustedes puedan hacer su primer demo directamente con React y entiendan cómo es que funciona JavaScript desde la parte de adentro con TensorFlow y cómo es que lo integramos directamente con nuestros elementos de React también tenemos los call apps de developers Google para que ustedes entiendan cómo funciona TensorFlow de una manera más interactiva haciendo pequeños laboratorios y algunos artículos que he agregado para que ustedes también puedan comenzar con tutoriales y con la parte de Keras y conocimiento para que puedan dar sus primeros pasos pues eso será práctico de todo por esta ocasión recuerden que yo soy Pato de Turing me pueden encontrar en Instagram y en Twitter como arroba pato de Twitter ahorita estamos iniciando un nuevo proyecto que es un canal que se llama Pato de Turing con el cual buscamos generar este tipo de contenido en español y pues tener interacciones ir jugando con la plataforma viendo cómo funciona YouTube cómo subir tutoriales cómo ahí lo vamos a estar subiendo todos los demos que estamos haciendo también vamos a hacer ahí como un unboxing de cómo generar este tipo de herramientas o de aplicaciones y pues nada muchísimas gracias nosotros somos Facebook Developer Circle recuerden que nos pueden encontrar directamente en páginas como lo están por acá como facebook.com diagonal group diagonal Developer Circle México City o alguna de las otras en este caso grupos que forman parte directamente de Developer Circle para Ciudad de México hola gracias por quedarte hasta el final del video recuerda que puedes ver más contenido como este en nuestro canal de todos los eventos a los que asistimos porque we love devs y acuérdate de darle like compartir suscribirte y darle a la campanita para que estés al pendiente de todo nuestro nuevo contenido además seguirnos en todas nuestras redes sociales para que siempre estés al día sobre todo lo que subimos además aquí te dejamos otros videos para que los puedas ver exacto gracias